¡Motiv! 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 Te dije que me bailara, ¿sí que Алubana tú ves? ¡Motiv! 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 Y en la jura de banderas del muchacho ¡Motiv! 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 Yo no sé lo que es la pena Y con continua alegría Que tengo una novia morena Que se llama Talucía Ay yo no sé lo que es la pena, y vivo en continua alegría Que tengo una novia morena, que se llama estar un día donde va Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba, bailando la macarena Ay yo quiero morirme en Cuba, bailando la macarena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que a tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que a tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que macarena En Terezona, Mando Santos, directamente de La Habana para Madrid Olo de Río, Sevilla, España No me extraño las costillas Yo te lo dije ¡Vale! ¡Ve, va, cariño!